Oye como dice, escuche usted, ay ay ay, todo con ella, todo con ella Mande usted su comentario, Maris Estrada, saludos, bendiciones Maris Estrada para usted Pamela dice, el DJ de la raza, el DJ de la vida Oye como suena, papá Glendi Zaguirre dice, la amiga ve que se la aplica, no se fue porque DJ no la complació ¿Cuál era la rolita que quería mi amiga? Noemí Maradiana, Ixa Castro Pespinoza, wow Todo con ella, chiquita, el DJ de Andrade, saludame dice, a Gamaliel Pérez que está en Choluteca en Honduras Todo con ella, chiquita, el DJ de la raza, saludame al tigre que está en la aldea de Granadas Arriba de Concepción de María en Choluteca, Wilson Álvarez Súbale compadiza Sala Mesa, agrégueme al grupo de Whatsapp DJ, Ixa Claro, le vamos a mandar el enlace para que usted se una Ahí le mandamos el enlace en un comentario Estás escuchando Muy rico, suena papá, Sara Mesa Isabel Zambrano, otra canción, eres una mentirosa de Torres, dice Como musical papá Comente, compártame la transmisión y dale me gusta Saludito papá